Esta es la trayectoria de Robert Lewandowski en el Bayern Múnich. Llegó en la 2014-2015, ocho temporadas, se hartó de hacer goles. Segundo máximo goleador en la historia del club, 344 goles anotados, nada más 19 títulos. Lo había ganado todo con el Bayern Múnich y él mismo quería asumir un nuevo reto. Ahora lo tiene con el FC Barcelona, hoy fue presentado. Según algunos medios catalanes, Mundo Deportivo, por ejemplo, decían que fueron 57.300 aficionados. La Porta está feliz. Parecía que estábamos en la arena México, Feliz. Parecía... Buenas tardes. Buenas tardes. Ok, listo, no está muy abajo. Y lo que necesita este equipo es ese tipo de satisfacciones. Sí, sí, sí. Vaya, bueno, lo suyo, lo suyo de La Porta son las presentaciones. Pero aún dentro de las presentaciones, esta fue más eufórica todavía. Y bueno, dentro de las presentaciones multitudinarias, esta se acerca a lo que vimos cuando llegó Zlatan Ibrahimovic en 2009, 60.000 aficionados. Y de Neymar, 57.000 también. Pues nada mal. ¿Me estás diciendo que tú crees en que sí estaba eufórico? Ah, bueno, es que se le escuchaba. O que estaba, o que quizá podía estar actuado. No, 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 porque estaba feliz. Porque tiene problemón, sí. Hoy presenta a Lewandowski y van 50.000 personas al estadio. Y ha fichado, ha hecho grandes fichajes. Pero tiene una cola enorme que solventar para una semana. Sí, eso vamos a hablarlo durante este programa con Alex Pareja, con Fernando Palomo y en un instante también con Moisés Llorens. ¿Qué les pareció este recibimiento que le han dado, Fer? Comienzo contigo a un Robert Lewandowski. ¿Qué augurios te genera su primera temporada con el FC Barcelona? Un abrazo. Un gusto saludarles. Bueno, distintas cosas para hablar sobre Lewandowski. Primero, tal es la sed de recuperar la confianza en el Barcelona que hoy se olvidaron de recordar que hace un año Messi se despedía del Barcelona. Llevar, si fueron 50.000, es ya un hecho histórico. Lo otro es que pocas veces un jugador ha mostrado tantos dotes técnicos en una presentación cuando se ponen a hacer los jueguitos y todo lo demás. De ahí en más, augurios creería que el Barcelona espera todo lo mejor de un jugador que llega como laureado, al menos por la FIFA, como el mejor futbolista del planeta. Y con tanto gol como para pensar que podrían hasta triplicar la cuota de gol que dejó el mejor anotador de la temporada previa. De quien también ya rápido se olvidaron porque rápido le limpiaron el número 9. Sí, tuvo que dar su brazo a torcer, Memphis. Esta misma mañana, de acuerdo a lo que dijo el propio Joan Laporta, Memphis entendió la decisión institucional de darle el 9 a Robert Lewandowski, que había jugado, Alex, la pretemporada con el dorsal número 12. Bicefer triplicar el total de goles del que fue líder anotador del Barça la temporada pasada. Hombre, Lewandowski es garantía de gol. ¿Va a pelear por el pichichi? ¿Va a pelear por el pichichi? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hombre, sí, esa debe ser la función de Lewandowski. De Lewandowski, 13, que fueron los que marcó Depay por 3, si no voy equivocado, son 39 goles. Sería una cifra, bueno, más que respetable para, por mucho que sea, Robert Lewandowski, que se le supone que los goles se le caen solos. Claro que está para eso, lo han fichado para eso y lo han fichado también para completar el elenco de ataque. Tiene muy buenos extremos el Barcelona para centrar cuando los equipos se cierren y tiene también gente para cabalgar en transiciones cuando tengan un poquito más de espacio y se enfrenten a equipos que les vayan a presionar arriba. Y nadie vas a encontrar en el mundo que finalice mejor que Robert Lewandowski en las dos facetas, tanto corriendo, que ya lo vimos en el Bayern, como también dentro del área. Entonces, es un buen plan. Me sabe muy mal lo que le han hecho a Memphis Depay, sobre todo por el hecho de que el año pasado fue de los pocos que se atrevió a ir a Barcelona con la que estaba cayendo y creo que el club no se está portando con elegancia. Y con esta presentación han hecho un flashback. Están haciendo un flashback al año 2003, cuando llegó Ronaldinho y cuando empezó a girar el famoso círculo virtuoso de Joan Laporta. Están intentando ir 19 años atrás en el tiempo para que se repita la historia. Hay algo rápido para agregarle a eso. También cuando llegó Ronaldinho hubo alguien que sufrió porque le quitaron su número. El 10 de aquel entonces era Riquelme. Hombre, buena memoria. Y lo tiene bien presente Fer Paloma cuando ocurrió esa historia. Lo de Memphis estoy de acuerdo y vaya, no es el primero al que maltrata esta directiva del Barcelona. Lo de Frenkie también ahí queda. Pero Chelis, recojo tu punto de vista antes de ir con Moisés Llorens. Lewandowski es garantía de gol y cuando ves la compañía que va a tener, Lewandowski será el finalizador, como decía Alex hace un momento. Dembélé viene de una buena pretemporada. Ansu Fati hizo pretemporada, está recuperado. Ferran Torres va a terminar siendo banca cuando pagaron 60 millones por él. Gabi, Pedri. Rafinha, ¿viste lo que hizo también? No, no, no. Es un equipazo. De media cancha para adelante es un equipazo. Si llega a tener problemas Barcelona es cuando lo contraataquen, cuando los defensas, como la defensa del Bayern, como la defensa del City, tienen que correr hacia atrás. Esa va a ser la historia del Barcelona este año, porque todo su arsenal lo tiene adelante. ¿39 goles me los como? No, 39 goles no va a meter. Es una cantidad exorbitante de goles. Sí va a ayudar. Sí es un jugador que se tiene mucha confianza, muchísima confianza en sus declaraciones. ¿Dudas de él? No, no, no. Conozco esto, conozco el otro. Me siento mejor que cuando tenía yo 29. Sí sabemos esta historia de la nutrición. El Barcelona lo está haciendo muy bien. Ahora, ojalá lo concrete. Ojalá no se le vaya a quemar el pastel. No, pues no. Creo que tiene ingredientes de primera. No, porque en la mañana, mi amigo Moisés dijo que si hay que meter la cuarta palanca, la mete. Ah, bueno, sí. Ahora vamos a esa parte. Es que eso es parte de ese 11. Claro, claro. No, está bien, sí, la tiene que hacer. En una palabra, Lewandowski es un capo. No, no, no. Es un killer. Es lo que necesita un equipo de esta categoría. Eso cuando empiezan a hablar de fichajes bomba, eso es una bomba. Claro, claro. Lo demás es una munición. Eso cuando empiezan a hablar de fichajes bomba, eso es una bomba.